Todo arquitecto y artista visual intenta conseguir realismo en sus proyectos. Podemos renderizar el material de forma muy avanzada, pero nunca será una foto realista. ¿Por qué? Bueno, en la vida real hay muchas imperfecciones en todo lo que vemos a nuestro alrededor. Los arañazos, las grietas y el polvo forman parte del mundo en el que estamos. Lumion 12 viene con las herramientas que necesitas para transmitir esa sensación. Y es que con el uso de estas calcomanías tienes la oportunidad de aumentar la realidad en tus rengas. Las calcomanías de Lumion 12 son una serie de imágenes de la vida real traducidas a texturas que interactúan con los materiales de tu diseño. Puedes proyectarlos sobre cualquier superficie, ya sean paredes, carreteras o muebles, para que sean menos perfectos y el diseño parezca más realista. Déjame enseñarte lo que quiero decirte. Mira esta cabaña. Está muy bien, pero demasiado limpia. La arquitectura no es eterna. Los materiales envejecen con el tiempo. Ya que este pequeño chiringuito está hecho de ladrillo, vamos a mostrarlo. Vea la categoría de efectos con la herramienta colocar. Las calcomanías están en la última subcategoría, y también organizadas en colecciones. Vamos a seleccionar el ladrillo expuesto, y elegiremos uno que nos guste. Como puedes ver, la textura se sitúa de forma plana sobre la superficie donde queramos colocarlo, siguiendo la posición del cursor. Podemos hacer clic en el muro para colocarlo. Se puede desplazar y escalar como cualquier otro objeto en Lumion. Las calcomanías tienen algunas propiedades adicionales que puedes controlar, como el color, la transparencia, la orientación y el rango. El control deslizante Rango te permite ajustar la profundidad de la calcomanía. Esto es muy útil cuando se quiere colocar una calcomanía en una superficie irregular. En nuestro caso, el rango puede ser pequeño. En Mostrar Más encontrarás algunos ajustes adicionales. Jugar con ellos permite combinar las calcomanías o, todo lo contrario, hacerlos más visibles. Otro uso posible es añadirlas a una zona con mucho tráfico de personas, como esta escalera de hormigón. Ve a la colección Suciedad y elige la primera. Colócalo en los escalones. Hazlo más grande. A continuación, crea unas copias para los otros escalones. También puedes utilizar el segundo objeto de Suciedad junto con esta opción de giro para evitar la repetición. Como puedes ver, con muy poco esfuerzo puedes darle a tu diseño un aspecto más natural y atractivo. Hay muchas otras calcomanías en Lumion 12, así que echa un vistazo a todas estas categorías. Fíjate las marcas viales en este caso. Y aquí tenemos otro ejemplo, en el que las calcomanías aumentan el nivel de detalle del diseño. No hay una receta exacta sobre cómo utilizarlas. Aprovecha las ventajas de su alta resolución y escáralas para que se adapten al entorno que quieras comunicar a tus clientes. Esta nueva función permite que tus imágenes causen aún mejor impresión. Ahora, manos a la obra. Estoy deseando ver lo que se te ocurre. Hasta la próxima.